...social, no sé de si el que más cocina... El mejor sazón. No, no, yo no sé si él tiene el mejor sazón. Ahora, el que más sonido ha tenido es... La figura. La figura del show. La figura del plato tuvo. ¿Qué? Y el que más mejor el plato tuvo en todo el programa. Exactamente. Vamos a recibir a Anthony Conde Saldaña. ¡Eso! Que está con nosotros directamente. Uno de los chefs más destacados en MasterChef. Sí, señor. Un gran hombre, un gran chef. Me mismo. Voy ahí. Anthony, ¿cómo estás, hermano? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cómo tú llegas a MasterChef? Cogí un carrito. Y llegué a la sirena. Llegué con mi plato. Y ya, o sea, ¿cómo te enteraste del casting? Me habló una amiga mía que se llama Diana. Que ella siempre me decía que tenía que entrar a MasterChef. Y yo le decía, mira, Marisol, no, porque yo cocino en casa. Yo no soy muy de cocina de esa vaina gourmet y de cosas finas. Yo no tenía la menor idea de eso. Ella me dijo, métete, que eso es para amateur. Y yo me metí y llegué lejos. ¿Tú habías cocinado? O sea, ¿a ti te gusta cocinar? Claro, yo tengo toda la vida cocinando. O sea, desde que tengo como ocho años. ¿A ti te gusta la cocina? Me encanta la cocina. Ok. Me encanta cocinar, pero en mi casa. ¿En tu casa? No, nunca dije de manera profesional, porque siempre he visto que es un oficio muy estresante. Y el proceso, cuando tú llegas ahí, ¿cómo fue la selección? ¿Seleccionaron cuánto primero? ¿Cómo fue eso? Muchachos, primero éramos 3,500 en el casting. ¡Wow, wow! De eso los redujeron a 120, que fuimos al primer casting televisado, que fue en la Fortaleza Osama. Luego quedamos... Ahí nos dieron la cuchara. Entonces, luego éramos 50 que teníamos cuchara. De ahí recibimos 32 mandil. Y luego lo que teníamos mandil, fuimos a pruebas específicas. Uno fue uno de cortar cebolla en ciertos cortes. Y otro era preparar un plato con un solo huevo. Y de ahí sacaron los 18 que entramos a competencia. Ok. Nahguero, tiene una pregunta. Una pregunta. Dentro del proceso, todos conocemos, dentro del programa, conocimos tu personalidad. Un carácter fuerte, un tipo claro. No hubo un momento que tú mismo te dijiste al espejo, yo tengo que bajarle algo porque esto me va a traer problemas. En el episodio 9, cuando salí. O sea, cuando yo volví a entrar a la cocina era porque ya me había calmado. O sea, en la televisión no salió ni la mitad. No salió un 20% del pique que yo cogí ese día. Sí. Sí, yo me puse... Sí, sí. Dentro de este tipo de reality, regularmente está guionizado. Y le asignan casi personajes a cada uno. El personaje tuyo dentro de... Pero tú estás haciendo una asunción. Eso no es bueno, estar asumiendo cosas. No, no, no. Digo que regularmente, para hacerte la pregunta. No, pero si está guionado, nosotros no sabíamos. Si en este caso fue guionizado o ese personaje tuyo surgió espontáneamente. Este personaje lo hicieron mi mamá y mi papá. Ok. Cuando me empadrejaron. Tú eres así. Yo soy así. Y si hay cierto guión, si hay cierto control, en los participantes no tenemos idea. Si ellos controlan cosas, la controlarán no sé a qué manera. Ok. Pero nosotros no estamos enterados de absolutamente nada. Todo lo que pasó ahí, o por lo menos lo que me pasó a mí, que yo nada más puedo hablar por mí, realmente son mis reacciones, mis acciones, de la manera en que yo me sentía. Y Belka, Olerio. Primero quiero que me digas, ¿qué aprendiste en esta oportunidad de Masterchef? Y una anécdota que te haya pasado, o algo que te haya pasado que no haya salido. Bueno, yo creo que todo lo que me pasó salió. Yo me he dado cuenta como que en el programa me daban más cámara que al resto. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Bueno, quizás porque yo soy el más divertido. Puede ser. Digo yo. ¿Y qué aprendí? Aprendí tantas cosas. Aprendí cosas de cocina básica que yo no las conocí y que me han mejorado la vida un montón, que me hacen cocinar mejor en mi casa. Y me abrió como el paladar. Por ejemplo, antes yo no comía pescado y después me di cuenta, después de estar Masterchef que yo no como ciertos tipos de pescado o ciertas preparaciones de pescado. ¿Tú le estás sacando provecho comercial a tu salida, a tu haber participado dentro de ese reality? Todavía no, pero espero que sí, que lleguen las ofertas. Por favor. Por favor. Mira, tu vida amorosa, tú tenías pareja antes y después de ahí, ¿cómo está el ritmo de mensaje directo escribiéndote? Pero Anthony, pero este... El último novio o novio que yo tuve fue cuando viví en Chile, un venezolano, y antes que ese tuve otro novio aquí en el 2014. Y después de ahí es alma libre. Soltero y sin compromiso. Y entonces, ¿y eso? Te siga llegando a lo de él. Y eso de él también, ¿se está picando? Un poquito. No, pero yo siempre he tenido la venta ligera con todo eso. Sí. ¿Tú ha gustado? Con esta parte, yo siempre he tenido la venta ligera. ¿Tú siempre has gustado? ¿Qué gusta de ti? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Porque, por ejemplo, en el caso de Manolo, es su cara, hermano. Mi boca. Sobre todo. Tengo una boca riquita. Vida real, ¿quién era que te caía mal? ¿Quiénes te caían mal del concurso? De caerme mal, caerme mal, nada. Hubo un altercado específico en el episodio 9 y yo rompí relaciones con una cantidad de personas. Con una cantidad, no con uno, ¿no? Con cuatro personas o tres, no sé. Pero no vale la pena mencionarlo. Estamos aquí para hablar de mí. No, no, sí, sí, sí. Pero, o sea, fuera de ahí ya tú no hablas con esa gente. Sí, yo soy cordial. Yo le dirijo la palabra a ciertas personas, pero no somos amigos. Pero no son amigos. Y es claro, no, no somos amigos. No somos amigos de verdad. O sea, ¿el nivel realmente que tienen es básico? ¿Tú sentiste o te retó en un momento? Dices, hey, tengo que ponerme, tengo que subir el nivel porque aquí no es cocinando en mi casa que estoy. No, yo me tuve que facetudiar. Yo me facetudiar, sí. Yo fui a la universidad. Yo estudié un máster incluso, pero no de cocina. Pero ya que tú aprendes como el método científico para aprender cosas, yo solo apliqué la cocina y me facetudiar como... Porque yo quería llegar por lo menos hasta lo último, hasta la final, porque para que me vieran. A mí no me interesaba ganar, porque yo no me quiero dedicar a la cocina en esta etapa de mi vida. Pero sí, yo quería hasta la mayor cantidad de tiempo al aire para que la gente me vea. Eso era como un casting constante. Para la gente que produce películas, a ver si me quieren llamar. Sí, eso va. Mira, aquí hace una pregunta, Mariela Laine. De los tres chefs que quedan, que son buenos todos, ¿cuál es el favorito tuyo? Quedan cuatro. Realmente, no quedan tres. Y no es por favoritismos, pero las mejores son Margaret y Gina. Margaret y Gina. Vamos a que la gente tenga la oportunidad. 809-472-4494-888-308-2711. Pregunta para Anthony. Anthony, en Twitter, yo tengo muchos amigos de la comunidad. Ya. Y en Twitter, algunos de ellos se quejaban de tu papel y hasta del mote que pones. Tú sabes que la comunidad se divide como en los puros. Sí. Y entonces, y los felices. Ellos se quejaban de que tú estabas ridiculizando al género. Problema de ellos. A la comunidad. Por decirte Marichef. Problema de ellos. Que eso era una... No, no es una ridiculez. Hay gente que le tiene una carga negativa a la palabra Marisol, para decirlo en horario PG. Pero yo no le veo esa carga negativa. Tú te sientes pájaro. Yo soy un pájaro. Tú eres un pájaro. Sí. Yo me decida la tengo muy clara. Ok, yo puedo que te entrepas que tú eres pájaro. Es que tú no le puedes decir así, Manuel. No, tú sí me puedes decir así. No, porque eres homosexual. Yo soy un hombre homosexual y todo lo calificativo, aunque sea derogativo para ti, para mí no son derogativos. Pero eso, exacto. Tú no sientes que te estás ridiculizando. En lo absoluto. El que siente que esa carga tiene una... Esa palabra tiene una carga negativa. El ridículo es él. Es él. Acéptate y quiérete. Yo me acepto y me quiero. Que tú no te aceptes y te quieras, problema tuyo. Atención mis amigos. Oíste en agüero, oíste. Mis amigos. Se acepta y se quiere. Necio. Pero uno acabándote. Estaban ellos, pero eso no es nada, señores. Problema de ellos. Buenos días, Bola. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Pregunta para Anthony. Cariño. Sigue así de... Como eres, no cambies. Vas a llegar lejos. Te vivo, te admiro, te sigo, te brecho y todo lo demás. Gracias, corazón. Sigue en eso. Marquita. Es de eso que se trata. ¿Qué tal la gente en la calle? ¿Cómo te recibe? Me fascina. La gente se me... Se para, me tira fotos. Lo único que no me ha gustado es que se me ha sentado entre ocasiones gente en mi mesa. Yo a comer y yo lo paro seguido. Dios, quítateme que estoy comiendo. ¿Pero cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tú te debes a tu público. Sí, pero ese es mi espacio. Ah, ok. Yo me doy al público, pero no a las 24 horas. Tú no trabajas 24-7. No. Cuando yo estoy comiendo, ese momento es mío, de mi propiedad. Tú eres respondón, oíste. Sí, yo tengo ese problema. Pregúntale a mi mamá. ¿A tu mamá tú le respondes también? El marquillito, el marquillito. Toda la vida. Mira, yo vi un video de un chino en Nueva York. Ese fue ese video porque yo te invité. Ay, el chino. Cuéntame del chino. ¿Qué fue lo que pasó? El chino, yo estaba... Yo venía de Nueva York de viaje. Yo estaba en Boston y tenía que hacer escala en el Kennedy, pero le caleran 7 horas. ¡Diablo! Entonces yo salía a beber. Por supuesto. Mientras llegaban 7 horas. Como tiene que ser. Y estaba en un restaurancito ahí. No recuerdo bien dónde era. Era cerca de Columbus Circle. Pero estaba con un amigo. Estoy en este sitio y llegó un chino que me seguía a conocerme. ¿Quién? Entonces ya se puede imaginar uno en Nueva York. Están 800 mil millones de gente que venga un chino y te conozca y que llegue y diga a conocerte. Yo no me hice pipí de casualidad. ¡Hola! Pregúntame a la Anthony de Masterchef. Es cierto que ya el programa terminó, que ya tienen el ganador, pero que no lo pueden decir por cuestiones de contrato. Llama al programa y pregúntale a producción, mi amor, que yo no me era talento. Él no tiene nada que ver con eso. Él no tiene nada que ver con eso. Mira, te piensas dedicar a cocinar, vas a poner un restaurante, un food truck, una vaina, ¿no? Ni a palo. Ni a palo, no. Si tú tienes un negocio de comida y tú quieres que yo te fabrique el menú, tú me llamas. Pero yo no me voy a meter en un fogón, eso es estresante. ¿Y de qué tú vives? Yo soy arquitecto del paisaje. Ah, tú eres arquitecto. ¡Qué flow! ¿Qué es arquitecto del paisaje? Es una cuestión de escala. Arquitectura es el edificio, urbano es la ciudad y paisajes son como sistemas naturales. Y todo lo que hay encima de él. Por ejemplo, un emplazamiento que yo trabajé hace poco fue la cuenca del Yaca del Sur. Ey, eso está muy chulo por ahí. Y lo que hay adentro, por ejemplo, Neiva, el lago Enriquillo, todas esas realidades que son naturales, antropológicas, ecosistémicas, todo eso es llevarlo a un punto donde todos converjan. El gana cuarto ahí. Va a coger una vaina en un fogón. Última, va a coger candela y un bajuazazo arriba. Hello. Hello. Dale. Mira, yo sabiendo lo chismoso que él se ve que es, ¿cómo él aguantó todo su programa grabado y no soltarle a la gente que ganó fulano o que perdió fulano? ¿Cómo tú te das cuenta que una gente es chismosa de verla? Yo no soy chismoso, mi hermano, yo soy claro y directo. Pregunta aquí por el live, ¿por dónde te amarra un hombre? Ay, por la comida no es porque tú comes. Yo creo que me amarra queriendo tener muchachos, queriendo formar una familia. Sí. Que no aparecen en este país. Hay un grupo de cobardes. ¿Quiere tener hijos? No, o tienen miedo. ¿Qué es lo que ellos buscan? Es una realidad nueva. ¿Qué buscan? No te lo puedo decir. ¿Cuántos hijos tú quieres? ¿Cuántos hijos tú quieres? Todo lo que la economía me permita, si puedo tener cinco o cinco. Es que yo crecí en una familia muy numerosa, ¿no? Nosotros somos cinco hermanos y yo quiero que mis hijos tengan eso. Mira, Anthony, me gustaría que te despidas diciéndole, qué sé yo, un consejo para los jóvenes chefs que quieren cocinar, porque vienen más versiones. Para los jóvenes chefs que quieran un consejo. ¿Tú recomendarías volver y ir al concurso? ¿Yo? ¿Volver al concurso? No, no, tú no. Cuando hagan otros castings, o sea, sí, vayan, asistan. Claro, vayan, porque le cambia la vida, o sea. Por ejemplo, mi fin, que tengo que confesarlo, nunca fue tener un restaurante. Yo lo tengo siempre claro. Mi papá y mi mamá tienen un hotel. Y yo evito la pela que coge. Y eso no es un restaurante de estrella ni nada. Eso es un restaurante que saca... Básico. Peje frito, lambía el coco, minuta de pescado, cosa de la región. Y yo veo la pela que mi papá coge ahí adentro sacando comandas. ¿Dónde? ¿Dónde? En Sabana de la Mar, paraíso Caño Hondo. ¡Ey, ey! Yo tenía una novia en Caño Hondo. ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Rico! Bueno, y yo veo la pela que cogen y yo a eso no me quiero dedicar. A mí el estrés, yo soy un paciente psiquiátrico. Y todo lo que parezca estrés, yo me alejo. Porque yo evito lo que el estrés me causa. Todo el mundo lo vio. Sí, sí, sí. Yo me estresé en un momento y se quedó grabado en la pantalla de la televisión. Yo me descontrolo. Cuando yo estoy estresado, yo me descontrolo. Entonces, a mí me gustan las cosas como ligeras. Exacto, light. Consejo, consejo entonces. Consejo para los jóvenes chefs. Que se mantengan firmes. Y que cualquier adversidad o cualquier opinión de otra persona, que no sea la tuya o que no vaya alineada con lo que tú quieras en la vida, no le hagas caso. Que se echen agua. Que los consejos y las recomendaciones son como los peos. O sea, todo el mundo tiene derecho a tirárselo. Pero a todo el mundo les hiede la gente. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!